Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero hablar acerca de la Selecta contra la República Dominicana para este partido de este martes. En esta Liga de Naciones, Grupo B, segundo partido para las dos selecciones. La Selecta viene de ganarle a Santa Lucía 3 a 0. República Dominicana perdió contra Montserrat 2 a 1. Atentos porque al final del video voy a poner los detalles de este partido. Así es que quiero hablar acerca de qué ha pasado cuando se enfrentaron las dos selecciones, qué han hecho en este 2019 y cómo llegan para este martes. La Selecta y República Dominicana se han inventado tres veces. La Selecta la ganó las tres ocasiones. 3 a 2, 2 a 1 y 2 a 0. Han sido partidos cerrados, no han sido goleadas. Así es que no va a ser fácil, va a ser complicado. Llegamos de visitantes y República Dominicana me imagino que quiere sumar puntos, así es que quizás va a ser más ofensivo. Veamos qué ha hecho República Dominicana en este 2019. República Dominicana ha jugado cuatro partidos, perdieron dos, empataron uno y ganaron uno. El último partido fue contra Montserrat y perdieron 2 a 1 en esta Liga de Naciones. Ahora veamos qué ha hecho la Selecta en este 2019. La Selecta ha jugado nueve partidos, ganamos seis, empatamos uno y perdimos dos. Este último partido también en Liga de Naciones, le ganamos a Santa Lucía 3 a 0. Así es que vamos con un poquito de confianza para este martes, pero como todos vimos, después de este partido han quedado un par de dudas. Perdimos a dos jugadores, Denis Pineda salió expulsado y Nelson Bonilla prácticamente renunció a la Selecta. Así es que nos quedamos con dos delanteros que es Fito Zelaya y Brian Paz. Como vimos, Fito Zelaya no está al 100% y Brian Paz no ha jugado mucho que se diga con la Selecta. Así es que muchos se preguntan a quién va a usar Carlos de los Cobos cuando nos enfrentemos a República Dominicana. Hay unos que quisieran que el Salvador fuera más ofensivo, pero como todos hemos visto, Carlos de los Cobos se aferra a su esquema con un punta nada más. Obviamente le ha dado resultados. En este 2019, seis partidos de nueve los ha ganado. Y como él dijo en una entrevista, los técnicos viven de los resultados. Así es que creo que sí va a usar este esquema nuevamente este martes, pero la duda queda a quién va a usar de delantero. En papel, a la Selecta es favorita para ganarle a República Dominicana. Obviamente hay más experiencia, más fogueo, más historia, pero hay que jugar el partido y de seguro va a ser complicado. La verdad, yo creo que sí vamos a ganar. Creo que va a ser un 2 a 0, 2 a 1, quizás 1 a 0. No va a ser fácil, pero creo que sí sacamos la victoria a pesar de esas dudas que tenemos. Así es que, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es su pronóstico para este partido? ¿Creen que ganamos? ¿Creen que perdemos? ¿Creen que empatamos? ¿Quién creen ustedes que va a usar de punta? Porque esa es la duda en este momento para este partido, este martes. Así es, ¿qué opinan?